¡Llevo la banda de Calamá! Fiesta en Vicente López, Platense ya salvado del descenso, sueña con los cuartos de final. Platense es corazón, es pasión, amigo, es pasión. ¡Eh, somos nosotros! Por eso este recibimiento, enfrente Sarmiento que debía empatar para conservar la categoría y si no esperar resultados. Gran abrazo entre dos animales del área, Saba llegaba invicto desde el que asumió, Silvio Trujo y un celular que arrojaron desde la tribuna, se le cayó a alguien seguramente, ¿quién va a tirar un teléfono con lo que sale? Ahora, seis minutos, córner y atención, Bettini empuja a Pellegrino. Viste de Becky, gol de Platense, pero anulado. El que te empuja es Bettini. Sí, yo me quedé parado ahí justamente para evitar el full, pero bueno. Y aquí está el empujoncito de Bettini a Pellegrino que desacomoda al arquero. Lo cierto es que el asunto seguía 0 a 0. Maiko Quirós por arriba y muy bien Macaño. El partido estaba árbaro y fíjense esta, Ronaldo Martínez le gana a Debecky. Y llega Mateo Pellegrino y sí, a guardar, pero Debecky acusa un golpe, Palermo dice no fue nada. Y mientras, Mateo festejaba su primer tanto de primera, pero Noveli llamó del bar, la gente que le pone presión a Truco interviene en los de seguridad. Y Silvio divisa este manotazo en la cara del arquero, por lo tanto, esto continuaba 0 a 0 y ahora arrojaron un par de encendedores y hasta gotas para los ojos. Y bueno, Debecky tenía el sol en contra, 35 de primer tiempo. Marinelli, nuevamente Macaño, posición adelantada, Saba no estaba de acuerdo. Y algo ocurre con el arquero, tenía razón el Colorado, habilitado Marinelli. Observen a Macaño, señala, ustedes tres, parece decir, y festito. Y entras, Morgantini, centro, Mateo de nuevo y cerquita. Y a ponerse de pie en sus casas, gana de nuevo Mateo. Nico Castro de zurda, Salva Betini, le cae a Ronaldo Martínez, que resuelve así, de chilena. Y gol de platense, el paraguayo venía a anotarle en el partido pasado a Tigre, de la misma forma. Mirá que Palermo metió goles antológicos, pero dos de chilena seguido no tiene ese récord. O me tocó hacer esos goles y bueno, contento por eso. Tremendo lo de Ronaldo, séptimo gol en el calamar y que se viene. Tiene Franco Díaz, lo va a anticipar con ese gesto, pero hay que esperar. Una vez más, la pirueta del ex Cerro Portenio, se entra en el norte de Salta, entre otros. Y ahora sí, el paraguayo que demuestra que no solo la rompe adentro de la cancha, en las pistas también debe dar que hablar, Risas de Castro y Franco Díaz. Al principio se me olvida, pero bueno, y después lo hice bien, creo. Se pica el partido, Quiroz y Nacho Vázquez y los ya clásicos empujones. A esta altura, Vélez ganaba y Sarmiento se quedaba en primera. La Geraldine Larosa, preocupada porque el equipo de su hijo, Nahuel Gallardo, necesitaba un empate para no depender de nadie. Y precisamente, el hijo mayor del muñeco pone esta linda pelota de zurda para la llegada de Guido Mainero, que tiene tiempo para definir. Y se choca con la resistencia de Macaño, quien va a solucionar el altercado. Se acerca a Butoni, reclamándole el gesto que había hecho. Le voy a protestar al árbitro y escucho que un ayudante, no fue con los suplentes, fue con un ayudante que me dice andar para el arco, voy y yo con ellos no hablo. Estaba pidiendo al árbitro de última, no vi por qué se tenían que haber metido. Con este hincha extasiado y tomando el último sol de la tarde, nos vamos al complemento. Nico Castro, Mateo Pelegrino, control y saca una golea impresionante. Espectacular de Becky. Llega Ocampo y doble tapada del ex arquero de San Lorenzo. Enseguida Ocampo de enorme partido y este centro, Mateo de cabeza. Y el ex Vélez y estudiantes que está salado, aún no pudo convertir. ¿Y cómo se maneja esa ansiedad? Insistir y voy a ser convencido que el accidente va a ser. Y así, por más que no llegue, en algún momento se va a dar. Y yo estoy confiado que cuando se me abra no voy a parar. Bomba del Uruguayo Campo, de Becky, de gran segundo tiempo. Todas de Platense, centro para Ronaldo Martínez. ¡Galón! ¡Párate de chilena, paraguayo! En la platea te gritaron, era de chilena. Lo que pasa es que le quise dar fuerza de vuelta y ahí me confío. La única peligrosa del conjunto de Junín, esta buena combinación entre dos ex River Fontana, Caprof y responde Macaño. ¡Galón a Platense, joven puta! Claro, un hincha que haría guita para que Sarmiento lo empate y se salve. En fin, Ronaldo vacionado por la gente y el saludo con su DT, Martín Palermo. Es mi segundo año acá, estuve en Central Norte, que también hice algunos bailes ahí. Victoria de Platense que debe esperar un triunfo de San Lorenzo sobre Central Córdoba. Si eso sucede, el calamar se clasificará cuarto de final. Sarmiento también celebró porque la próxima temporada estará en primera. Los fuegos artificiales del final fueron bien recibidos por los dos equipos. Sarmiento se crecía que hace en primera y bueno, logramos el objetivo. Estamos realmente muy contentos y emocionados con vos. Y aquí Mauricio Pellegrino, recién llegado de Chile y estos lindos mimos para su hijo Mateo. ¿Qué significa que esté tu papá? Un orgullo, un orgullo porque bueno, terminó su partido ayer, se vino enseguida y aterrizó y creo que vino directo para acá, así que nada, siempre es lindo que esté en la tribuna. ¿Aprenderle velas al ciclón? Sí, vamos a prender las velitas esta noche. Y atención porque hubo presencia de un cura y un pastor para que Platense se quede en la máxima categoría. Aquí la historia. ¿Con la invitación es de quién? De Sebastián, el presidente. Esta la traje, que es la que me regaló Sebastián cuando fue. Pero justo de la de Martínez, así que puntería. A Ronaldo lo ayudaste también hoy que hizo el gol de chilena. Dos goles de chilena. Este paraguas no necesita ayuda, ya viene de nacimiento. Nos enteramos que el último tiempo estuvo ayudando a otros clubes de primera. Entonces hay una cierta... Hay rencor. Hay rencor. Por eso apareció Nicolás a poder una mano también. Ya a los 92 me cuesta invocar, vamos a ver si puedo. ¿Y esto los hace a ser el vestuario? Sí, claro. Es la entrada en calor mental de nosotros. Practiqué todo el día y no pude invocar uno. Pero bueno, calculo que el próximo año las cosas se atrán mejor. ¿Esto en Europa no hay, este entrenamiento? No, claro que no. Y le digo... Tiene clarísimo. Claro, la saca. ¡Ah! Entrado. ¡Ahí está! Así termina la noche, Vicente López, la voz del Estadio Puro Baile, el plateísta de los largavistas, que del Estadio se iba el boliche sin escalas. Y con ustedes, y para poder decir cartón lleno, sí, el pastor. ¡Ahí está!